Y estemos todos felices y como vamos, perdiste todo, Roberto. ¿Es así como lo ha vendido Pedro Sánchez y el resto de grupos políticos? ¿O la historia es al revés? Bueno, vamos a ver. Mira, el señor Corcuera ha explicado bastantes cosas. Yo le voy a poner simplemente los números a algunas de ellas. Lo primero, señoras y señores, que tienen que saber es... ¿Sabes cómo llamaban al señor Sánchez en Bruselas? ¿Cómo le llamaban? El sin papeles. El sin papeles le llamaban. ¿Por qué? Porque no llevaba ni un papel a ninguna reunión. Ha sido un convidado de piedra. Espera un segundo. No sé si en realización... Lo hemos puesto antes. A ver si tienen la foto de Pedro Sánchez. A ver si la tiene la de Pedro Sánchez en la reunión sin papeles. Como decía el señor Centeno, lo hemos puesto antes. Mira, ahí lo tiene, don Roberto. Ahí tenemos al sin papeles. El sin papeles. Ahí lo tienen. No tenía nada. Lo tenía todo en la cabeza. Lo tenía todo en la cabeza. Bien. Este payaso, este que se hace aplaudir como si hubiera conseguido un triunfo, no participó prácticamente en ninguna de las reuniones bilaterales que hubo muchísimas, o trilaterales, para tratar de limar las cosas. Es decir, él estuvo allí de convidado de piedra y se limitó a firmar lo que le pusieron a firmar. Nada más y nada menos. Él sin papeles. Primera cuestión. Segunda cuestión. Voy, se está... Habláis siempre del 1,5 billones y que solo se consiguió la mitad. Yo lo voy a poner en las cifras que le tocan a España. Lo que dijo este sin papeles, que no tenía ni un plan A, ni un plan B, ni un plan C, no tenía ningún plan, sino firmar cualquier cosa que le pusieran, había dicho que nos iban a tocar 280.000 millones de euros. Que eso le iba a tocar a España, que se lo iban a dar, además, gratis et amore y sin ninguna condicionalidad. Bien, la realidad han sido 140.000, de los cuales solamente 72.700 lo han sido, digamos, gratis et amore, pero con condicionalidad. Pero es que, además, no son 72.700, porque lo que nadie ha dicho, yo no conozco ningún medio que lo haya dicho, puede que lo haya dicho alguno, es que a eso hay que restarle 6.000 millones. ¿Por qué hay que restarle 6.000 millones? Porque es lo que tiene que pagar España extra a la Unión Europea, aportar a la Unión Europea. Por lo tanto, del dinero gratis et amore hay que quitar 6.000. Estamos en 66.700. Primera cuestión. Segunda cuestión, y esta es la más importante. Lo que se tienen que preguntar ustedes, señoras y señores, bueno, ¿y a mí qué me va? A mí y a mis hijos, a mi familia, ¿qué les va? ¿Con esto ganamos o perdemos? Bueno, pues para que lo tengan muy clarito, muy clarito, con el acuerdo que firmó este indocumentado, que le pusieron a la firma, ustedes van a ser, el 80% de las familias españolas va a quedar empobrecida. El 80% de las familias españolas, lo digo para que aplaudan el tema. Y esto lo ha conseguido este miserable. ¿Por qué? Porque va, por lo primero que va a hacer este señor, en cuanto tenga, se le pase el ruido y los aplausos, no sé si lo hará antes de verano, que probablemente, o tal vez lo haga después, no lo sé, va a hacer la mayor subida fiscal de la historia de España. Les va a subir, tanto como vamos a recibir gratis, se lo va a subir a las familias. Setenta y tantos mil millones de euros. Va a subir el IVA del 21 al 23%. Va a quitar todos los IVA reducidos. Va a poner impuestos sobre el IBI. Va a poner impuestos sobre la renta, pero no solo a los que tienen más, sino es que va a quitar todas las deducciones para que paguen los que tienen menos. Va a poner impuestos sobre sucesiones en toda España, que a muchos españoles les va a llevar a tener que dejar las herencias en manos de Hacienda, porque le cuesta mucho más dinero. Y luego va, aparte de eso, dentro de la condicionalidad, señores pensionistas, ahora se lo voy a explicar, con la condicionalidad que nos impone Bruselas, ustedes, señoras y señores, les van a bajar las pensiones de una manera enormemente significativa. ¿Por qué? ¿Qué son lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser la condicionalidad? Miren ustedes, van a ser el marco, hay una cosa que se llama... Vamos rápido, don Roberto, porque tenemos que hablar del caso... Marcos de recomendaciones del rescate del semestre europeo. Bien, ahí tienen ustedes todo lo que van a hacer. Esto que se dio en el mes de febrero eran recomendaciones, pero ahora son normas de obligado cumplimiento. Y hay básicamente tres, o las puedo agrupar en tres. La primera, que haya un equilibrio presupuestario y sostenibilidad de las cuentas financieras. Esto significa, en el caso concreto de las pensiones, que va a tener que reducirlas de forma que lo que se ingrese sea lo mismo que se reparte. Y para ello tendrían que bajar las pensiones aproximadamente un 30%. Bueno, esto va a suceder. Lo segundo, que van a pedir una transparencia en el gasto. Y para ello van a aplicar un estudio que ha hecho el AIREF, en el cual hay 35.000 millones de euros de despilfarro que lo van a quitar. Y, finalmente, el tercero es la reforma laboral, que va a dar marcha atrás. Y todo lo que estos le han quitado la van a tener que poner al revés. Es decir, los objetivos de este gobierno son totalmente contrarios a los que le van a imponer. Que es, sin embargo, y termino, lo que piensa Sánchez. Que les va a engañar. Como ha engañado todo el mundo. Dice, bueno, a mí me van a poner una serie de imposiciones y luego yo voy a hacer lo que me da la gana. Que te lo has creído. Que te lo has creído. Soy psicópata. Ya verás tú si va a ser lo que te da la gana o no. Pero lo que él piensa ahora, y piensa el Consejo de Ministros, y piensa el amigo de los narcoterroristas, que es vicepresidente de este gobierno, para vergüenza y deshonra de los españoles, que te crees tú eso. Porque te van a... Para que te den el dinero... Le van a crujir, ¿no? No, no. Es que no le van a dar el dinero si no cumple. Es decir, primero tendrá que decir en lo que lo va a gastar, primero tendrá que decir qué es lo que va a hacer, y después le darán el dinero.